¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Viva! ¡Pide el ejército defensor de la soberanía nacional! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 amada pineda perdón amada pineda amanda aguilar era cocinera sí pero qué sabemos qué otras cosas hizo esa mujer que muera a los 112 años murió en el 2007 imagínate o o sea lo que quiero decir es que ese también un aporte de los andinos las mujeres participando de igual a igual culpa de nosotros responsabilidad de nosotros no haberla sabido rescatar a todas ellas y haberla proyectado yo recuerdo hay un lo narra en maldito país román el caso de aquella enfermera que curó se hará una mujer de más o menos recursos pero si se pasa a la fila de sandino a raíz de que le matan a su familia y ella misma su primera aspiración era matar un marino y lo hace en el primer combate agarra un fusil y mata un marino y se siente orgullosa pero como ella hay montones de casos de las mujeres que lucharon con sandino me parece a mí que ese otro aporte una vez más de la lucha de sandino dicen que en la segovia en el norte de nuestro país se cuentan muchas historias de un hombre de por allí ni quien no lo vio nacer su montaña los miro pelear el pago con su vida el precio de su ideal van contando su historia allí por los caminos general de hombres libres a gustos de sanzandinos sobre la religiosidad o el misticismo de sanzandinos que es todo un caso no realmente no era pues un católico cuál es el verdadero pensamiento espiritual de nuestro máximo héroe bueno sea una de las facetas más interesantes y a la vez polémica de sandino este sandino tenía una convicciones en términos espirituales muy profundas muy originales además particulares particulares sandino no se identificaba digamos con la tradición religiosa que conocemos pues predominante no pero respetaba profundamente la espiritualidad la religiosidad en tanto expresión de espiritualidad es decir no confrontaba su espiritualidad sino que buscaba siempre las cosas que unían las diferentes formas de vivir la espiritualidad en busca de del amor que es digamos o sea él planteaba nuestra causa triunfará porque la causa de la justicia porque la causa del amor este en el documento luz y verdad él se refiere a la trascendencia al sentimiento de la fuerza que nos trasciende que uno llama en dios dice él uno llama en dios y que para él es el amor entonces él tenía pues una unas concepciones digamos aparte de eso pues tenía una serie de creencias que eran pues digamos estaban de alguna manera vinculadas con con eso pero lo importante en esto es la gran fuerza de la espiritualidad de sandino independientemente de las particularidades que tenía la forma en que él vivía esa 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 espiritualidad lo importante es la gran fuerza que tenía la espiritualidad de sandino y que sin duda alguna jugó un gran papel en la capacidad que él tuvo para resistir las condiciones tan adversas en las que tuvo que luchar resistir la embestida pues del imperialismo norteamericano yo creo que lo ocupó también como una especie de acicate para mantener la cohesión de la fila recordemos que la inmensa mayoría de su ejército que llegó a tener en determinado momento 6.000 hombres la inmensa mayoría eran analfabetas o con apenas estudios apenas apenas leidos ahí nace la mística sandinista y él él eso es un recurso que le ayuda a él verdad a mantener la cohesión la confianza en la victoria como puedes explicar vos que un ejército de descalzo tendría confianza en que iban a ganarle a los gringos como lo puedes explicar o sea tenían una confianza ciega en sandino sí pero además tenían a través de él tenían confianza ciega en la victoria estaban convencidos que iban a vencer a los gringos pedro en altamirano hasta lo mismo que fueron cayendo en el camino pues como como miguel ángel orte todos ellos tenían una enorme confianza en el triunfo solo gringo además tenían una certeza que su causa era justa o sea no era que luchaban por luchar detrás de un caudillo no tenían certeza ideológica con una convicción política de que la cosa era así y sandino creo que logra eso entre otras cosas primero con su ejemplo no eso es fundamental y luego creo que también le ayuda muchísimo esa concepción diferente de la espiritualidad que él personifica que es como dice Carlos o sea esa sustitución que le hace Dios por amor le ayuda también mucho pues en poder lograr la cohesión de esa fila vos te imaginas lo difícil que era eso hambre sin municiones muchas veces en condiciones en la que hay lluvia intensa todo el tiempo en la selva en los zancudos en la malaria la no sé qué y en esas condiciones mantener esos soldados unidos alrededor de esa idea de vamos a vencer a los machos vamos a sacar a los machos como lo explica por esa espiritualidad y por el ejemplo de Sandino yo creo que ambas cosas son fundamentales ¡Viva Sandino! ¡Viva! ¡Viva Sandino! 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 Música Cabrera interpreta una más surgida en la mayor Música Y allá ve el general, bajando este límite Y allá ve el general, con su decisión Con los hombres valientes, al invierno de Nicaragua y el invasor Y allá está el general Con su estado mayor Cabrera interpreta una más surgida en la mayor Música Viva Sandino Viva Nicaragua Libre Actualmente, ¿cómo se siente usted? Pues yo me siento Mi patriotismo no ha decaído Mi patriotismo no ha decaído Siempre me siento lo mismo Porque en realidad No ha menguado Porque en realidad yo no quería La intervención ya Fui enemigo de la intervención Y si así me toca morir Pues No me importa Hay una cosa, Marcio, que yo creo Chele Que es importante Mencionarla Cuando hablamos de Sandino Y es que desde la propia izquierda Se han dado muchas versiones Yo diría arrogantes intelectualmente Que tergiversan el significado que tiene Sandino Por ejemplo Hay un planteamiento De que Sandino no tenía programa Basta con lo que te leí Y les leí ahorita Para estar claro De que eso es Totalmente absurdo ¿Verdad? Hay otro planteamiento De que no entendía Que la intervención Continuaba Es decir Que Que él fue ingenuo Al Firmar la paz ¿Verdad? Este Y que él creía Que ya su lucha Había logrado el triunfo Pues digamos ¿No? Lo cual es También absoluto Y esto lo dijo Dice incluso Gregorio Seltzer O sea Un hombre Con muy buena voluntad Con muy buena intención ¿Verdad? Este Y nosotros vemos Por ejemplo Aquí Yo les quería Compartir esto Donde Sandino Dice lo siguiente Fíjense bien Con solo leer esto Estamos claros Hasta que punto Sandino Estaba consciente De la situación Y si firmó la paz Fue por la necesidad política Precisamente Porque era un visionario Y no quería quedar aislado La situación política Del momento Nacional No le permitía Continuar la lucha Por las armas La misma lucha Él la iba a continuar Por la vía política Una vez que se había dado El acontecimiento Altamente significativo De haber derrotado A las tropas norteamericanas ¿Me entiendes? Pero Sandino Pero Sandino Escribió algo interesante Continuaríamos la guerra No salgo del norte Para estar pendiente De todos los momentos En que se presenta La oportunidad De restaurar También nuestra independencia Política y económica Los componentes de la parte militar Todo eso Todo eso escribió Todo eso escribió Sandino Y esa situación Nos colocaba en situaciones difíciles Nos colocaba en situaciones difíciles Mientras tanto El gobierno se preparaba Pues ya comienza Él a hablar De la situación Política adversa A la que se tenían Que enfrentar Y que impedía Continuar Con la lucha armada Y habla del cambio De gobierno en Honduras Que utilizaban ellos Como retaguardia Toda una serie de cosas más Por otro lado También está el hecho De que está ascendiendo Hitler al poder Precisamente en gran parte Contribuyendo con eso El cambio de estrategia En la internacional comunista Que hizo que los comunistas alemanes Rompieran con la socialdemocracia alemana Y eso ayudó a Hitler A llegar al poder Pero el asunto es que El enfoque mundial Estaba cambiando ya ¿Verdad? Y en ese enfrentamiento a Hitler Al final incluso Hasta los Estados Unidos Iban a ser aliados De la Unión Soviética Es decir Era una situación En el mundo Que estaba cambiando Y en Nicaragua misma Donde Sandino Estaba claro De que su estrategia Pasaba por Los acuerdos de paz En los cuales Él Siempre buscó Alcanzar El mayor espacio De poder posible Porque otra de las cosas Que se plantean A veces Desde ciertas posiciones De izquierda Es que Sandino No quería el poder Pero Sandino Escribió lo siguiente Para todo Tiene Sandino Algo Nuestro ejército Se prepara Para tomar Las riendas De nuestro poder Nacional El objetivo fundamental De mi segundo viaje A esta capital Fue el de corresponder A las aspiraciones De muchas agrupaciones Deseosas De organizarse En un nuevo partido Sandino Si quería el poder Además Estaba planteando También Que se le asignaran Varios departamentos Del norte del país Y que su ejército Se mantuviera Armado Y todo eso Fue utilizado Como pretexto Como estaba diciendo Hace rato Por Somoza Para justificar El asesinato De Sandino Pero También es cierto Carlos Estoy de acuerdo Con todo lo que has planteado Pero también es cierto Que Sandino Confió demasiado En esa casa Sandino creía En esa casa Él estaba trabajando Una alianza Con esa casa Contra Somoza Si pero él creía En esa casa Era una política De alianza Que Sandino Él creía En la honestidad De esa casa Por eso En la honestidad De la buena voluntad De esa casa Y creo que ahí Es donde Sandino Claro Es fácil juzgar Lo que pasó Hace 80 años Pero lo que quiero decir Es que Pedro Altamirano Tenía una intuición Natural Acordate Y Pedro estaba En contra De que viniera Esa Era la tercera visita Que estaba en contra Porque percibía Que lo iban a matar Porque las condiciones Las venían preparadas Y eso se percibía Acordate que Cuando viene Esa tercera vez Sandino Ya le han matado Bastante gente En los campamentos Han avanzado Sobre las cooperativas Le han quemado rancho A los campesinos Y eso es lo que tiene Afligidos a todos Porque se sienten Acorralados Y sienten que Se los van a acabar Entonces Sandino confía Que esa casa Es su garantía De que no va a permitir Que somos a lo marcha Ahí se pasó De confiado Lógicamente Pero fue una Digamos una cuestión Circunstancial Lo que quiero decir Es que Pero él está claro Quiero llegar a esta conclusión Él está claro De que su lucha continúa Y que el triunfo Esperate Quiero llegar a esta conclusión Nunca hay que confiarse Del enemigo De clase Nunca Es decir Yo creo que eso Si lo hemos aprendido Y Daniel es el mejor En eso hermano Esa lección De Sandino La tenemos Muy aprendida No solamente Nunca hay que confiarse Sino que Ninguna concesión Puede ser gratuita Nunca Porque el enemigo Siempre va a ir Sobre tus huesos Se va a disfrazar De cualquier manera Pero va sobre tus huesos Y esa elección Del asesinato De Sandino Nos queda clara A los que hemos heredado Su legado Los que aspiramos A heredar su legado Pues me parece a mí Que esa elección Es muy importante Fueron circunstancias Inauditas Imagínate Invitado a una cena En la casa presidencial Y saliendo El propio ejército Lo captura Y se lo El llama El asesina Y se hacen los locos Sí, sí, o sea Esa fue una circunstancia Extrema realmente Pues en la que era difícil Imaginarse Que pudieran llegar A tales extremos Claro Él Yo estoy seguro De que él Estaba claro De que estaba corriendo Un riesgo Él Él estaba Corriendo un riesgo Conscientemente también Porque él veía La necesidad De abrirse el espacio ¿Me entiendes? Acuérdate que Pero claro que No, pero es que Él ya se había abierto Los espacios En los dos primeros viajes En ese tercero Que él viene Es que viene afligido Sí, sí Porque no Indiscutiblemente Se confió demasiado Pues eso no hay ni Pero sobre todo Él confía en esa casa Porque es que otra vez O sea El riquí El riquito El oligarca Esa casa Verá Que es muy buena persona Que lo trata bien O sea Es una víbora Una víbora encubierta O sea Vos no te puedes confiar En nadie de ellos Sí, pero yo creo Sí, pero yo creo que Era correcto Lo que era correcto Eso que estás diciendo Es importantísimo Y es una cuestión Fundamental Y es ideológica ¿Entendés? Pero sí Yo creo que Hay que tomar en cuenta Algo Y es que Sandino Algo que influyó Pues digamos En que también Él se confiara Fue el hecho De que él estaba Trabajando Una estrategia Que yo creo Que era correcta Que era la alianza Con esa casa Contra Somoza Que era la amenaza Principal que había Porque él percibía Que esa casa Tenía diferencia Con Somoza Que en efecto Las tenía Al final Somoza Le terminó dando El golpe de estado Y todo Sí, pero Pero eran diferencias Claro, entre los mismos Por supuesto Pero como Sandino No tiene en ese momento Entonces la fuerza política Suficiente Él tiene que ganar espacio Y entonces En función de eso Él está trabajando Una política de alianza Por eso Pero lo que te vuelvo a decir Que se justifica Ese tercer viaje Es el problema No es Sí, sí Todo el proceso De paquete Es la decisión Concreta Es el tercer viaje Exactamente O sea Que no es Lo que sea Pedrón Vengan Que vengan aquí No vayamos nosotros Me lo van a matar General Es decir Y al final Esa intuición De Pedrón Resultó Cierta Pues Desde que A veces nos olvidamos Que no es a Sandino Nada más que mataron Asesinaron Por lo menos A 3000 campesinos Sandinistas Asesinaron A todo A todo Arrasaron Con todos esos campamentos Toda la Y San Rafael Del Norte Toda la militancia Toda la militancia Y sus Sandinistas Y sus familias Y sus familias Claro Igual que Lo intentaron En el golpe Y otra cosa También importante Me parece a mi Que juega aquí Vos lo mencionaste Antes De otra manera El pueblo hondureño Se portó Con los sandinistas De una manera Generosa Solidaria Extraordinaria Porque Esos campesinos Que van huyendo De sus ranchos Quemados De la persecución De la guardia Somocista Que van Que están Que simplemente Van desnudos A salvar la vida Son acogidos Por el pueblo hondureño Son refugiados Por el pueblo hondureño Incluyendo al Coronel Santos López Por ejemplo O a Colimbre Y recordemos Que Juan Pablo Manzor Era hondureño General Juan Pablo Manzor Por eso Lo que quiero decir Es que Es una maravillosa Experiencia De hermandad Centroamericana Que nosotros No podemos olvidar El pueblo hondureño Con nosotros Ha sido Con los nicaragüenses Ha sido Formidable Morazán La lucha Contra De la revolución En cuanto Con Germán Pomares En Tegucigalpa Hombre Si el frente Se fundó En Honduras En Honduras Correa Que vamos a reunir En Tegucigalpa O sea Esa hermandad Entre el pueblo hondureño Y nicaragüense A veces nos olvidamos De que sea Una hermandad De décadas Yo no sé De cuánto Pero que es de sangre Y abajo Entre el pueblo De pueblo a pueblo Pues Que no lo sé No sé Que no lo sé La noche se puso un cuipín, tejido de luna y corosa Y una bandolera de estrés, que siguió la huella de los revoltosos Y una bandolera de estrés, que siguió la huella de los revoltosos Mataron al indio Julián, quemaron el rancho de Pedro Pero este será el camino, camino del indio morir por el pueblo Pero este será el camino, camino del indio morir por el pueblo Compañero César, hermano Manzor Me lo está mirando, dale mi regalo a todo el batallón Compañero César, yo me voy con vos Yo tengo una hermana y una segoviana que te protegió Y el chico testigo, pariente del río, que siguió de yo La noche se puso un cuipín, tejido de luna y corosa Y una bandolera de estrés, que siguió la huella de los revoltosos Y una bandolera de estrés, que siguió la huella de los revoltosos Anduvo de hoguera en hoguera, y al gringo de Aneposco Y puso en los ojos del indio, un par de los senos para ver mejor Y puso en los ojos del indio, un par de los senos para ver mejor Compañero César, hermano Manzor Yo tengo una hermana y una segoviana que te protegió Y el chico testigo, pariente del río, que siguió de yo Como última pregunta, ¿cómo trasladar a Santino? Pues en el contexto actual, Santino está pues en nuestro líder Y en nuestro proyecto Encarnado, hermano Es que Santino está vigente en todo Cuando les estaba hablando de las transversaciones que se han hecho de Santino Desde la propia izquierda Estaba acordándome que para la fundación del Frente El Frente se funda como Frente de Liberación Nacional Que esto es algo que muchísima gente no lo sabe Y pasan años para que se llame sandinistas Y los que se oponían, los argumentos que daban eran estos A los que yo me estaba refiriendo, precisamente Negando el carácter revolucionario de la lucha de Santino Y al final se tomó conciencia, gracias al trabajo que hace el comandante Carlos Fonseca De la necesidad histórica De que el sandinismo sea la identidad política De los revolucionarios nicaragüenses Porque eso es el sandinismo Es la identidad política de los revolucionarios nicaragüenses La doctrina política para la liberación nacional Y de la emancipación social del pueblo nicaragüense Pero sabes que yo creo que también es muy importante rescatar A Carlos Fonseca Como no solamente el continuador De Sandino A la hora de fundar el Frente Sandinista Y recuperar su nombre Sino también a la hora de interpretar la historia de Nicaragua Y rescatar a Sandino desde un punto de vista revolucionario No, desde el punto de vista simplemente Bueno, Sandino fue un luchador que luchó contra el mundo No, no, no Estudiar ese pensamiento y trasladarlo a las nuevas generaciones Me parece a mí que es fundamental, Carlos Diario de... Es que todos nosotros Es que sin Carlos Fonseca no seríamos sandinistas No seríamos Ya no existiría el sandinismo Ni existiría ni Sandino se recordara Desde el punto de vista revolucionario Sería una... Sería una efemérida Un patriota Una referencia histórica vaga Pero es que él es el que lo desmenuza Nos lo entrega Nos lo digiere En términos políticos, revolucionarios Y nos dice Mirá lo que era Sandino Mirá qué bonito todo lo que hizo Mirá qué clase de luchador que era Qué consecuente que era Y nos lo cuenta Que me parece muy importante O sea, vos no podés entender a Sandino Sin Carlos Fonseca también Pero yo Y vos no podés entender a Carlos Fonseca Sin Daniel Es que el sandinismo Como doctrina política Es creación de Carlos Fonseca Y yo creo que Daniel Es el ejecutor De todas esas cosas Por supuesto Que nosotros estábamos pensados La herencia programática de Sandino Que redacta Carlos Junto con Julio Bustrado Y otros compañeros De la época Que ha sido el programa histórico El Frente Vos repasás eso Y lo ves en la acción de gobierno Porque las cosas se hacen Desde el gobierno Y el ejecutor De todas esas cosas Ha sido Daniel Que lo ha llevado más allá Incluso Exactamente Hay otra cosa Mira Compañero de lucha De Carlos Fonseca Y ejecutor Quien llevó a la práctica Ese programa De reivindicación No se puede decir Que yo soy sandinista Y al mismo tiempo Estoy con los gringos No existe Claro Eso es una Es una Es un absurdo Es una Es que es una Una aberración Es un contrasentido Si sos sandinista Sos antiimperialista Si sos antiimperialista No existe No existe ningún Trato con los Estados Unidos Que interfiera Con la soberanía Y la capacidad De autodeterminación Del pueblo Nicaragua Cualquier cosa Que contradiga eso No es sandinismo Sandinismo Es la esencia Del nacionalismo Es la esencia Del patriotismo Es la esencia Del antiintervencionismo Y del antiimperialismo No se puede ser sandinista Si sos pro yanqui Claro Bueno a propósito De Carlos Fonseca Pues él ya se refería Al fenómeno Se anticipaba Pues cuando hablaba De notar sobre la montaña Del peligro Del peligro Pues que se sonía De que el enemigo Tratara Tratara de penetrar La organización A través de personas Que se presentaran Como grupos De sandinistas democráticos Entre comillas Pues verdad Entonces pues Eso Todas las revoluciones Han tenido traidores Claro Y como dice el dicho Que los dichos populares Son lo más sabios que hay No hay peor cuña Que las del mismo palo Esta gente Comenzó con un planteamiento De De claudicar Ante el capitalismo Y conformarse Y conformarse con Modernizar Con reformas Ahí Que sacaran un poco De la pobreza La gente Pero sin aspirar A una transformación Revolucionaria Es decir El planteamiento Socialdemócrata Reformista Acuérdate que Comenzaron así Comenzaron así Pero en ese tiempo En la lucha De los transportistas Del 6% Con toda la lucha popular Que hubo en esa época Yo recuerdo Algunos de estos personajes Que iban De agrupación en agrupación Diciéndole que había Que Buscar cómo arreglarse Con el gobierno Que llegue Con tu Gracias Y ahora son Ultraderechas Ahora son Ultraderechas Pero es que además Que clase de sandinista No solamente va pues A besarle X partes del cuerpo A los gringos Sino que Además de eso Este Queman la bandera Rojinegra Si Que sandinista Quema la bandera Rojinegra Que sandinista Profana los monumentos De los héroes Y mártires Que sandinista Hace eso Que sandinista Renuncia a su bandera Rojinegra Y a sus Consignas Ahora dicen Para traer libre Para vivir Entonces Pues Ser sandinista Implica ser revolucionario Ser antiimperialista Y el Chele lo explicaba Es importante Conocer El contenido revolucionario Del pensamiento De Sandino No conformarnos Con que ya sabemos Que Sandino Fue El héroe Patriota Que se enfrentó A las tropas norteamericanas Y las expulsó Del territorio nacional Hay que estar consciente De que Sandino Era un revolucionario Por encima de todo Por encima de todo Un revolucionario El primero Que fue capaz De articular A las clases populares En la defensa De sus intereses Y de convertirse En alternativa De poder Convertirse En alternativa De poder Por supuesto Entonces Sandino Es el que marca Un antes Y un después El más importante Más que la independencia En la historia De Nicaragua Y luego El triunfo De la revolución Son los dos momentos Cumbre El surgimiento Del sandinismo Como alternativa Revolucionaria Que comienza Con Sandino Y tiene su culminación Con el rescate Que hace de Sandino Carlos Fonseca Y el triunfo De la revolución Donde tenemos Ya pues Este Comienza con Sandino Ya el liderazgo Del comandante Daniel Ortega Poniendo en práctica Que es a quien le corresponde Ya poner en práctica Lo que Sandino plantea Y que rescata Carlos Fonseca Y convierte En En programa De transformación Este Ya Digamos Con Este Aportes Mayores De lo que es La teoría revolucionaria A nivel A nivel mundial ¿Verdad? Pero sabes que Sin embargo Es cierto Que Sandino Es el precursor De todo esto Pero No puede explicar A Sandino Sin Celedón El Celedón mismo Tiene un Que además Impacta a Sandino Una gran influencia Sobre Sandino Es un Él se ocupa De saber Quien era Celedón El martirio El martirio de Celedón Marca a Sandino Así es Lo marca emocionalmente Y hay un aspecto Que no hemos Tanto Lo matan Que no hemos tocado Pero bueno Hubiera sido interesante Además Celedón Es un hombre Que también tenía Ideas muy avanzadas Todas sus cartas Era un hombre Era un liberal auténtico De verdad Y tenía Un pensamiento Político Bien elaborado Ahora No se sabe Hasta donde hubiera llegado A mi me parece Que Sandino También tiene Otra característica Que es importante Y es Como marca A Sandino La propia vivencia En su origen De clase O sea La miseria La pobreza Lo que él vive No lo que él Le cuenta Lo que él vive Como protagonista Esa vivencia Lo que vive su madre El andar de pueblo En pueblo Vendiendo cosas Eso lo marca Y le hace ver la vida Desde los pobres Desde los oprimidos Desde los más pobres Entre los pobres Porque él lo fue Esto me parece muy importante Porque marca sus intereses Yo creo que para estudiar a Sandino Los que nunca han estudiado a Sandino Los que solo han oído hablar de Sandino Yo les recomiendo Les hago una recomendación Lean primero La obra cero De Carlos Fonseca Y después váyanse a Sandino Porque ahí Tiene la recopilación histórica Desde una interpretación Marxista Revolucionaria Que hace Carlos Que es una maravilla Ese libro es una maravilla Desde ahí Ha sido interpretación De todos los eventos Más importantes De la historia de Nicaragua Entre a Sandino Por supuesto Culmina con Sandino Bueno Después un poquito de Rigoberto Y después Váyanse a Sandino Porque van a tener Entonces Ahora voy a saber Quién es Sandino Muchas gracias hermano Gracias a vos hermano Plomo Cuando los vendepatrias Y traidores Entregaron Los fusiles A los invasores yanquis Y luego Se le Arrodillaron Y les agradecieron Que estuviesen invadiendo Nicaragua Sandino Dijo No Yo no me Vendo Ni me rindo Jamás Jamás Y Sandino Levantó Levantó entonces La bandera Roja y negra Para defender La bandera Azul y blanco En Nicaragua Que estaba humillada Que estaba enlodada Por los traidores Y por los vendepatrias Y le decimos a Carlos Y le decimos A Adrián Gen Y le decimos A José Olores Estrada Y a Andrés Castro Y le decimos A Celedón Y le decimos A Sandino Aquí están Tus hijos Padre divino Para defender La paz Con firmeza Con dignidad Sin vendernos Y sin rendernos Jamás Y ahora El pueblo Que se alza En la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido La paz Está Forjando la unidad De norte a sur Se movilizarán Desde el salar Ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha Y el trabajo Y la paz